Hola que tal amigos muy buenas tardes días o noches yo soy Héctor Z y antes que nada permítame darles la bienvenida a este canal en el cual subimos un video diario de lunes a viernes y yo Héctor Z soy el encargado de presentarles las noticias del mundo del cine conforme van saliendo. Los invito a que me sigan en Facebook, Twitter, Instagram o en las demás redes sociales las cuales estarán en la descripción. Y si habiendo dicho esto permítanme presentar las noticias del día de hoy 11 de febrero del año 2016 empecemos. La primera noticia del día de hoy es que se publicó una imagen con Bruce Wayne y a sus espaldas unas ruinas. La siguiente noticia del día de hoy es que por la mañana se publicó el trailer final de Batman contra Superman y aquí les dejo un pedazo para que lo vean. Y este video se los dejaré completo en la página de Facebook la cual está en la descripción. La siguiente noticia del día de hoy es que se publicó un póster en versión IMAX de Batman contra Superman. Tenemos muchas noticias de Batman contra Superman. Y por último la siguiente y última noticia del día de hoy es que el director James Gunn, director de Guardianes de la Galaxia. ¿Qué veo a mi alrededor? Arrededores. Pero la vida nos da una segunda oportunidad. ¿De hacer qué? ¿Algo bueno? ¿Algo malo? Un poco de ambos. Nos presentó una imagen a través de su cuenta de Facebook en la cual sale una silla y en esta silla sale el logo oficial de Guardianes de la Galaxia Volumen 2. Y junto con esta imagen dejó un mensaje citando a David Cooberdale. Y el mensaje es aquí voy de nuevo. Y si amigos desgraciadamente ya llegamos al final de este video pero tranquilos porque el día de mañana 12 de febrero del año 2016 estaremos de vuelta con más noticias del mundo del cine. Los invito a que se suscriban a este canal dándole clic al botón que está abajo de Iron Man el cual dice suscribirse. También los invito a que le den like a este video, me sigan en las redes sociales las cuales estarán en la descripción. Que vean mis videos anteriores y que me ayuden a compartir estos videos a través de sus redes sociales. Recuerden que del viernes para el sábado publicaré el video especial por los 100 suscriptores en el cual hablaré de películas de superhéroes que se estrenarán del año 2016 hasta el año 2020. Y antes de irme quiero desearle mucho éxito a Yair Ocampo, a Paola Espinosa, Romel Pacheco, Dolores Hernández, Aranza Chávez y a todos los clavaristas que fueron a la Copa del Mundo de Clavados en Brasil. Estoy vestido de México y les deseo mucho éxito. Que Dios los bendiga y hashtag. Y si amigos, por mi parte es todo. No olviden suscribirse. Yo soy Héctor Zeta y... ¡Adiós!